La noche es mía, estoy tan triste Pasó el mundo afuera y sonríe Las campanas de mi timidad Me timo de mirar, me limparé la ciudad Y mi corazón te espera ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué te fuiste de mí? Si yo no te amaba ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? Si yo no te amaba ¿Por qué te fuiste de mí? 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 ¿Por qué te fuiste de mí?